Jajaja Jajaja Jaja Jajaja 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 Ajajaj AAHJA Éres todo lo que siento Eres principio y final Eres agua y el desierto, eres mi guerra y mi paz La piscita, tu cuento, tu estrella, tu paz Baje donde que mi cielo vuelve como un animal Tu perfume preferido, lo mejor que tú has querido Que te ha abandonado, lo mejor que te ha pasado Imagina que soy, lo mejor no me he perdido Imagina que soy, lo mejor no te he querido Imagina que soy, lo mejor que te he abandonado Imagina que soy, lo mejor que te ha pasado Cuando llegaste a mi vida, una estrella se fugó Tuve que adentro el cielo, pa' mi alma se equivocó Baje que iba volando, que hasta enamoró de mí Cada luna está brillando y está esperando Tu perfume preferido, lo mejor que tú has querido Imagina que soy, lo mejor que te ha pasado Imagina que soy, lo mejor no me he perdido Imagina que soy, lo mejor que tú has querido Imagina que soy, lo mejor que te ha abandonado Imagina que soy, lo mejor que te ha pasado Imagina que soy, lo mejor que te ha pasado Imagina que soy, lo mejor que te ha pasado Eres todo lo que siento Eres principio y final Eres agua en mi deseo Eres mi guerra y mi paz El principio de un cuento Una estrella fugaz El que protégeme en su alma Fuerte como un camisón Tu perfume preferido Imagina quién soy Todo lo mejor que tú has querido Imagina quién soy Tú que te he abandonado Imagina quién soy Todo lo mejor que tú has pasado Imagina quién soy Tu perfume preferido Imagina quién soy Todo lo que tú has querido Imagina quién soy Todo lo que tú has abandonado Imagina quién soy Todo lo mejor que tú has pasado Y al llegar Muy detrás de mi soledad Que en tu piel Más descubrí la felicidad Todo lo que tú has pasado Todo lo que tú has pasado Todo lo que tú has pasado Y al llegar Todo lo que tú has pasado Todo lo que tú has pasado Solo por ti mi amor Solo por ti mi amor Imagina quién soy Todo lo que tú has pasado Todo lo que tú has pasado Todo lo que tú has pasado Imagina quién soy Todo lo que tú has pasado Todo lo que tú has pasado Igual si sea Gracias por ver el video.